Hola, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Toshio Hirata, soy director de Neobayotec México y el día de hoy me complace ser host para ustedes en el webinar de nuestro gran amigo el doctor Manuel Feregrino. Esperemos que sea una charla muy productiva para ustedes, llena de conocimiento como siempre nos lo hace llegar el doctor Feregrino. Antes de comenzar y dejarle el micrófono a mi buen amigo Manuel, les voy a dar una pequeña introducción a nuestros webinars del mes de julio. El día de hoy estaremos con el doctor Manuel Feregrino. La próxima semana tendremos el día 22 al doctor Carlini de Italia. Su conferencia será en inglés, para que ustedes lo sepan. Y el día 29 de julio tendremos al doctor Hadi Shachman de Jordania, que también nos presentará un webinar en inglés. Y bueno, no tengo aquí la publicidad, pero quiero comentarles que el día 25 de julio tendremos al doctor Ada de agosto. Y bueno, ya les haremos llegar esa información con publicidad y todo para que ustedes la tengan a la mano y puedan acompañarnos en todos nuestros webinars. Pues bueno, no les quito más tiempo. Quiero darte la bienvenida, mi queridísimo Manuel. Quiero solamente comentarles que el tema del día de hoy con Manuel será casos de reto y complicaciones en regeneración ósea guiada en el sistema Neobiotic. Prácticamente estaremos unos 45 minutos de charla contigo, mi queridísimo Manuel. Y tendremos preguntas y respuestas al final de tu charla. Los dejo contigo y muchas gracias por acompañarnos a todos los que están presentes y honor que nos haces, mi queridísimo Fede. Te dejo el micrófono. Muy amable, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Como siempre, para mí es un honor estar con ustedes. Pregunten lo que quieran para hacerlo ágil, pues tendrá que ser al final. Pero como siempre, procuramos ser una familia en esto. Así que con toda confianza. Y bueno, probablemente de las técnicas más, ¿qué será? Como de mayor reto o más sensibles, sí o sí, por lo menos en mis manos, es la regeneración ósea guiada vertical. Es donde yo me he encontrado con mayor curva de aprendizaje, donde me he encontrado las peores complicaciones, porque los errores la madre naturaleza no lo perdona. Entonces, les quiero compartir hoy algunas de ellas, cómo solucionarlas y también hacer un breve repaso. Básicamente vamos a ver estos dos puntos, conceptos. Para el éxito, que es cuando todo sale bien, y los casos de complicaciones y las cosas importantes en el diagnóstico, cuando tenemos un caso de reto. Porque al final ya, agregando un poco de filosofía barata, hay que saber elegir nuestras batallas, ¿cierto? Es algo que es gracioso, porque es verdad. Muy bien. Entonces, bueno, yo me comencé con estas regeneraciones de la manera más básica, que es con las membranas de EPTF o de teflón, con un refuerzo de titanio, que digamos tradicionalmente han sido las más comunes, que se han usado para la regeneración vertical y horizontal. La maravilla de tomar fotos o videos es que uno siempre sabe reconocer sus errores, porque se vuelven evidentes y con registro, ¿no? Y siempre, 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 uno de mis principales errores es no saber elegir el correcto tamaño de la membrana. Fíjense, en este caso, cómo me quedó corta. Ahí apenitas alcanzamos a fijarla, pero nos quedó toda esa parte apical sin cubrirla, pues, ¿no? Entonces, la regla es, para regeneración vertical, sí o sí necesitamos una membrana no reabsorbible, porque necesitamos crear tal cual esa casa de campaña que mantenga el espacio para la regeneración vertical. La regeneración horizontal es más noble en el aspecto que podemos utilizar membranas de colágeno. Y, bueno, a la fecha todavía, ayer, que estaba haciendo una cirugía, y estaba a punto de cortar la membrana, y me dice la doctora Quinto, mi mano derecha, aunque yo luego siento que yo soy su mano derecha, y me dice, no, doctor, no la corte. Y tenía toda la razón, porque apenas quedó. Más adelante en la tomografía les voy a compartir cómo tenemos que resolver esto, ¿no? Al final, en estos casos, siempre hay que tener a la mano membranas de colágeno, porque si les pasa lo que a mí me pasa de que no me alcanza la membrana, necesitamos cubrir, en este caso, con una membrana de colágeno. Yo soy fan del plasma rico en factores de crecimiento, ya les hablaré de esto un poquito más adelante. Y también, en este caso, como se ve en la imagen de en medio, utilizamos injerto de tejido conectivo, para aumentar un poquito más la altura. Hay siempre dos partes críticas. La del hueso, en la cresta ósea, que siempre lo más difícil de regenerar, y de la encía es la papila. ¿Por qué son partes críticas? Porque es la última parte donde llega a los últimos capilares sanguíneos. Y al llegar a los últimos capilares, que son esos vasos sanguíneos tan, tan finitos, tan delgaditos, siempre es la parte donde es más difícil poder regenerar. Es por eso que, pues, tenemos que sí o sí asumir este tipo de tratamiento, ¿no? De hecho, una de las principales indicaciones de la regeneración vertical en mi consulta, son aquellos pacientes con sonrisa gengival, que sonreímos y enseñamos toda la encía en el sector anterior, porque ahí nunca va a haber, tristemente, una encía de acrílico, una encía de porcelana, que pueda regenerar la papila o regenerar la altura de los tejidos, también como lo hace su propio tejido. Es por eso que todos los que nos dedicamos a la implantología y vivimos de esto, en algún momento necesitamos abordar el sector anterior con la, definitivamente con la regeneración o sea guiada o cualquier otra técnica de regeneración vertical, ¿no? Es algo que necesitamos ahí resolver. Quien tenga dudas, hay un botón de preguntas en la parte inferior ahí de su pantalla para que se gusten ir escribiendo y al final lo vamos resolviendo, ¿no? Y siempre, este es el principal reto, que puede ser muy romántico siempre decir, no, a mí me gustan más de la de teblón, a mí me gustan más las de titanio, a mí me gusta la técnica de curí con injertos en bloque y utilizo bla, 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 pero siempre el común denominador es el cierre de los tejidos blandos, que siempre es lo más difícil porque sí o sí necesitamos lograr un cierre borde a borde y libre de tensión. Y justamente, si no logramos el cierre borde a borde y libre de tensión, ahí viene justamente la principal de las complicaciones, que la apertura de la línea de la incisión, subsecuentemente entran bacterias, nos contaminan nuestras partículitas de hueso que tenemos adentro y estamos fritos, estamos fritos porque es bien difícil poder controlar ese tipo de infecciones. Entonces, aquí siempre idealmente, borde a borde, los bordes vertidos de la incisión, como si fueran unos labios así, como pato. Y el objetivo de esto es que los tejidos conectivos queden en un abrazo, valga que andamos románticos el día de hoy, en un abrazo, para que, en contacto íntimo, pues, para que haya, sea más fácil el cierre borde a borde. Es decir, si tú estás dejando tu sutura tensionando y diciendo, no, es que mi sutura, mi nylon cuatro ceros, cinco ceros, me va a estar jalando los bordes de la incisión y eso me lo va a mantener cerrado, hermano, estamos en un problema. Porque eso, aunque en ese momento cierre, sí o sí se va a acabar abriendo. Entonces, el manejo de los tejidos blandos en este caso es indispensable. En este caso, miren, la cicatrización a los nueve meses, como panza de bebé, felizmente no se cerró, todo era alegría. Abrimos. Obviamente, la principal desventaja de la membrana no reabsorbible es que hay que removerla. Hicimos aquí una incisión manteniendo las papilas. No es tan indispensable, pero en este caso decidimos hacerlo así. Y levantamos el colgajo. Siempre, siempre, siempre va a haber una, como un periósteo, que es un tejido fibroso que debe ser idealmente lo más delgado posible entre el injerto regenerado y la membrana. Ese periósteo no necesitamos removerlo. Usted puede llegar a formar parte o ese tejido fibroso del biotipo o del fenotipo, que es el ancho de los tejidos. Entonces, lo ideal es dejarlo ahí en paz, sin mayor modificación. Aquí está una imagen del antes y después, ya suficiente para colocar los implantes. Necesitamos guía quirúrgica. Incluso ahí tuvimos que remover un poquito de hueso. Este caso me gusta porque es un caso viejito. Colocamos un implante IS-2, la sutura. Cuatro meses después, felizmente se formó hueso encima de los implantes. Digo, felizmente cuando uno lo abre, dice, ah, qué padre regeneración. Pero después es una lata porque yo lo que hago es con una fresita de bola a 125 revoluciones por minuto. Tenemos que ir eliminando ese hueso encima de la plataforma para descubrir consumo, cuidado de no rayar la plataforma. Entonces, hicimos lo que se denomina la fase 2 con un injertito pediculado. Si se fijan ahí entre los implantes, hacemos un mini pedículo para favorecer la formación de la papila. Aquí está un poquito esta técnica. Es tan vieja como yo, pues, del doctor Palazzi. Es una técnica clásica donde se hace la incisión más hacia palatino. Y se saca de ahí un pedículo, como se ven las imágenes. Este artículo fácilmente lo encuentran en internet de manera gratuita. Muy bien, aquí está el día de la colocación de las coronas. Y lo que más me gusta es el seguimiento, perdón, a siete años, donde pues se ven ahí la buena mantención de la cresta ósea con los implantes IS2, con el cambio de plataforma. Y en esto básicamente descansamos en que busquemos que nuestros procedimientos sean predecibles. Predecibles significa que a largo plazo se logren mantener el hueso. Este es nuestro sueño dorado, ¿eh? Nuestro sueño dorado. Entonces, hasta aquí todo va a lo normal. Después salté a las membranas de titanio o mallas de titanio de Neobiotech. Que, bueno, bueno, estos casos vamos a verlo. Los dos vienen de pérdidas de implante que llegaron a la consulta. Y tristemente, ya saben, cuando ustedes reciben un paciente que ya perdió un implante o que tienen que remover un implante, por lo general siempre hay una secuela de pérdida de hueso. Entonces, ahí son estos casos donde sí o sí nos vemos obligados a la regeneración. Vamos a comenzar con el caso de arriba. La membranita de titanio, que sí o sí tiene que ser una membrana delgada. Esta es la ventaja de las membranas. Y siempre, siempre, siempre la mayor queja acerca de las mallas de titanio es lo difícil que puede ser la remoción. Sin embargo, justamente con estas membranas, yo prefiero utilizar el término membrana de titanio que parece más una membrana que una malla. Es decir, la malla es como que tiene unos poros más grandes. Y esa es su desventaja para poderla remover, porque entra mucho tejido blando ahí y tarda uno mucho en poderla remover. En este caso, no. Miren, felizmente no es difícil la remoción. También yo odio, tengo que ser muy honesto con ustedes, odio utilizar las tachuelas, porque las tachuelas tienen que llevar un martillo como material, pues, ¿no? Como instrumental. Y díganme, ¿quién se siente como dándole martillazos al paciente para fijar las membranas, ¿no? Fíjense ahí cómo la remoción de la membrana de titanio es bien fácil, es bien rápido. Y esto se debe a que es delgado y los poros son muy delgaditos. Colocamos el implante. Me gusta a mí utilizar un fresado biológico a 125 revoluciones por minuto. Y fíjense cómo se recolecta hueso que después utilizamos, ¿no? Me gusta a mí, y esto es gusto personal, ya que sacamos sangre al paciente y utilizamos plasma, bañar el implante en plasma. Y la ventaja de estos implantes tapered o en forma cónica es que es muy fácil obtener muy buen anclaje, muy buen torque durante la inserción. Miren, este caso de abajo, igual la malla de titanio, la membrana de titanio. Yo aquí cometí un error porque debí de haber elegido una malla de titanio más grande. Y fíjense cómo se me dobló en la imagen de abajo, de en medio. Fíjense cómo se forma un tipo de V hacia el ápice del implante. Hacia el ápice, perdón, hacia pical del hueso. Y esto es porque la malla de titanio, en todo caso, tendría la desventaja de que se dobla mucho. Entonces me hizo esa forma. Pero eso se debió haber solucionado si hubiera elegido una malla de titanio más grande, como en el caso de arriba, y le pudiera haber hecho las aletitas para que no me disminuyera el volumen. Entonces fíjense cómo se regeneró muy bien. Y bueno, si bien no se regeneró perfectamente en el ápice del implante, al final fue lo suficiente para poder regenerar. Aquí estamos removiendo la malla de titanio. Y fíjense, aquí estamos colocando el implante. Estoy grabando desde mi casa. Estoy teniendo una intromisión de un hooligan que se escapó de su madre, pero manda saludos a todos nuestros amigos. Porque si nada más me veo como riéndome. Y no saben la raza. Se llama Iván. Y bueno, entonces al final se regenera bien y es bastante predecible. Entonces es bueno. Vamos a continuar amigos. Ahora, hay casos donde podemos colocar los implantes y regenerar el hueso al mismo tiempo. Fíjense por ejemplo este caso. Es hermano de un colega y si se fijan aquí hay un engaño porque esta encía está eritematosa, está edematosa y esta encía está definitivamente con un agrandamiento gingival por la inflamación. Esto significa que en cuanto disminuya la inflamación, definitivamente esta encía va a tener la recesión. Y aquí al final el colega que lo hizo trató de colocar una encía de acrílico o de porcelana porque este diente originalmente tenía recesión. Tomografía. Fíjense cómo no tenemos nada del hueso por vestibular. Entonces estos casos es colocar el implante y hacer una regeneración o sea guiada de tipo vertical. Entonces hagamos una crítica de esto pues, ¿no? A ver, siempre que tengamos que analizar en qué caso podemos hacer la extracción y la colocación inmediata del implante, sí o sí necesitamos la tomografía como cualquier sector anterior y necesitamos evaluar este par de triángulos, ¿no? El triángulo verde es el de la estabilidad inicial que básicamente es el hueso basal. O sea, básicamente este hueso me está determinando si cuando coloque mi tornillo, cuando coloque mi fixture, mi implante, no va a tener movilidad el implante. Y el triángulo azul, súper importante porque es el triángulo estético, básicamente determina si tenemos la pared ósea vestibular y tenemos una buena altura de los tejidos periodontales o del margen gingival. En este caso tenemos un espléndido a rectángulo verde, o sea, tenemos súper buen hueso basal para poder colocar el implante, pero tenemos el gran defecto que nos falta nuestro triángulo azul, que es el triángulo de la estética, que no tenemos nada de hueso de esa pared vestibular. Entonces, esa cresta ósea la necesitamos regenerar verticalmente. ¿Cuál es la principal complicación de la regeneración vertical? Bueno, primero, como se ve abajo en la flecha azul, es que se abra la herida y se exponga la membrana. Y ahí, hermanos, estamos fritos, pues, ¿no? Urban, por ejemplo, Giovannovic, Lozada, grandes exponentes de estos temas, dicen que la exposición de las mallas puede ser de cerca de un, hasta un 17%, lo cual es muchísimo. Entonces, básicamente, si el problema es que se abra la herida, lo que tenemos que hacer primero es trabajar sobre los tejidos blandos. ¿Qué significa esto? Primer paso, además de que se elimine la infección, hacer la extracción, yo coloco plasma y un injerto de tejido conectivo que colocamos, digamos, sellando el alveolo. El único objetivo aquí no es tanto regenerar, es tener el correcto cierre de los tejidos blandos. Comerse el mundo, amigos, en una zona estética puede ir en nuestra contra, pues, ¿no? Que además, si uno quisiera hacerlo todo de un solo, tendría que hacer un colgajo posicionado coronal, pero full, y la línea muco gingival va a terminar a nivel de la cresta ósea prácticamente. Entonces, después hay que hacer una cirugía para regresar al fondo de saco, al fondo de estíbulo, y se vuelve el cuento de nunca acabar, pues, ¿no? Esta es la cicatrización a los dos meses, la tomografía. Seguimos con nuestro triángulo verde, que es el de la estabilidad inicial. Y, bueno, ahora viene el reto de la cresta ósea. Esta cresta ósea la tenemos que regenerar, pues, unos 15 milímetros y una regeneración horizontal casi de unos 6 milímetros. Este es el reto de la cresta ósea, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso utilice el sistema de Neobiotech, donde colocamos el implante y estas membranas de titanio. ¿Qué ventajas tienen estas membranas de titanio? Van fijas al implante, ósea, te evitas estar colocando los tornillitos de fijación. Es rápido, porque al final está fija en el implante. Y protege la parte crítica que queremos regenerar, que es justamente la cresta ósea, ¿se acuerdan? Que era la parte donde apenas llegaban a los últimos capilares. Es la parte crítica donde más nos importa tener que regenerar. Y en este caso es relativamente sencillo. La técnica es que, como se ve tanto en el video como en la foto, tiene que quedar como un caparazón de tortuga, pues, ¿no? Proteger ese injerto, pero todo tiene que ir lo más romo posible, porque si no queda romo, si hay una de licencias de tejido que vamos a ver más adelante, ¿no? Esto es lo que causa inflamación en los pacientes. Entonces, cada caso donde tenemos que hacer una liberación de periósteo y posicionar coronalmente los tejidos, siempre, siempre, siempre hay inflamación. Entonces, estos casos es indispensable explicarle al paciente que se ve inflamado, que la mayoría de los implantes no causan inflamación, excepto estos procedimientos. Y en esto es bien importante dedicarle tiempo a la explicación prequirúrgica para que no se espante el paciente y le decimos, señor, señora, el segundo día, usted se va a inflamar más. Va. Es bien común, ya les ha pasado a ustedes. Por lo menos a mí me pasa que nos manda en el WhatsApp la foto al segundo día, así todo. Todo hinchado. Doctor, estoy súper inflamado. Pues sí, ¿se acuerda que platicamos de esto? Sí, doctor. Ah, pues listo, ahí está la inflamación. Por eso necesitamos descansar y explicar bien por qué esto inflama a los pacientes. Muy bien. La liberación tiene que ir idealmente más allá de los márgenes gingivales. Ahí está la sutura. Muy bien. El cierre. Aquí no me acuerdo, amigos, cuánto esperamos, espero que lo tengan notado. A lo mejor cuatro o seis meses. Creo que fueron seis, ahorita lo vemos. Y miren, levantamos, quitamos la membrana de titanio y miren ese tejido vivo con esa cresta ósea, pero de verdad bien bonita y bien estable. Y es relativamente fácil y predecible, pues, ¿no? Claro, siguiendo los clavos postoperatorios, que el paciente no esté hablando, que se cuide. Entonces, aquí fueron seis meses. Entonces, hacemos la extracción, esperamos dos meses. A los dos meses colocamos el implante, regeneramos y en los seis meses reabrimos con una buena cresta ósea. Vamos a ver este caso más. Miren, el diente es el 11, el central superior derecho. La tomografía con una lesión periapical de toda la vía de la niña que se cayó del columpio y le han hecho apisectomía, endodoncia, retratamiento de conductos. Ya no da más para ese diente. Y bueno, el problema es que además de que no tenemos buena cresta ósea, si bien la ventaja es que tenemos buena altura de encía, además hay una lesión periapical. Entonces, se hace muy complicado hacer la extracción y colocar el implante al mismo tiempo porque hay poco hueso basal. Entonces, hemos de nuevo un planeamiento reverso, injerto de tejido conectivo, lo suturamos. Igualito que el caso anterior, lo único que quieres es como dejar el punto claro de la importancia de, para evitar complicación, de esperar que cicatrices o cambiar el biotipo, el fenotipo y entonces es más predecible o estamos más lejos de las complicaciones porque la primera complicación es que se abra la herida y que se contamine lo que está allá adentro, ¿cierto? Por eso nos importa tanto el tejido blando, ¿no? Aquí esperamos a los cuatro meses. Fíjense cómo inclusive se regeneró un poquito de la cresta ósea, entonces ya tenemos suficiente hueso basal para poder colocar el implante. Levantamos el colgajo. Aquí está, este es un IS2 con un separador y la membrana de titanio. Es básicamente el mismo concepto, ¿cierto? Ahí está, la membrana de titanio, cuatro meses después. Ah, también otra ventaja es que en esos casos, pues como la ficación de la membrana está en la plataforma del implante, no necesitamos levantar un gran colgajo y la remoción de la membranita, pues es bien rápido, pues, ¿no? Aquí aprovechamos para tomar la impresión, colocarle un provisional fijo para evitar las reconexiones y evitar que tuviéramos una recesión. Dos meses después de descubrir el implante, es un aditamento del Chapable. El doctor José Villalobos en este caso tomó la impresión, hizo una carilla en el diente de al lado y aquí está el resultado, ¿no? Muy bien, se mantiene muy estable. Entonces, a los cuatro meses esperamos en este caso para que se regenerara hueso a nivel de la lesión periapical que tenía. Ahí colocamos el implante, la membrana y a los seis meses la regeneración. Este es el seguimiento a cinco años, amigos. Este caso, en teoría, sale publicado en diciembre y donde alcanzamos a ver, dentro de lo que cabe, una buena mantención de la cresta ósea y del hueso por vestibular, ¿no? Fíjense cómo tiene tantita pérdida de hueso a nivel de la cresta ósea por vestibular, pero ese fue error mío porque debería haber dejado el implante un poquito más sumergido. Es decir, se formó ahí el ancho biológico. Según su Kelly, ahora es de 3.5 milímetros y yo debería haber dejado más sumergidito ese implante, pero al final yo espero que nos salve con respecto al tiempo el cambio de biotipo, el fenotipo que es ancho por el injerto de tejido conectivo que hicimos después de la extracción. Muy bien, ahí está. Este es un resumen. Ahora, ¿realmente es necesario utilizar estas membranas? Pues sí, miren este caso, ¿no? Estamos arriba de nuestro lado izquierdo y ahí hay dos implantes. Uno con suficiente hueso, no tiene sonrisa gingival la paciente. El otro, pues, no tiene suficiente hueso. Ahí vemos la diferencia, uno con membrana, el otro sin membrana. Cuatro meses después, miren la diferencia, pues, ¿no? De comenzar no desde cero, sino como desde menos cinco. Ya tenemos mejor cresta ósea que del otro lado. Entonces, sí o sí es evidente para ser predecible la regeneración de la cresta ósea, el uso de la membrana de titanio. Muy bien. Este caso se los quiero presentar porque hice corte, hice una muestra, una biopsia para ver la cantidad y calidad de hueso, pues, ¿no? Coloco la membrana de titanio. Nada diferente a lo que ya hemos visto. Tenemos muy buenos picos óseos. Los picos óseos es el hueso que tenemos interproximales. Es indispensable para saber el potencial de regeneración que tenemos. Entonces, colocamos plasma rico en factores de crecimiento. Hoy en día es lo único que estoy colocando. No estoy colocando una membrana de colágeno, solamente el plasma. Y ahí que hay un artículo que les quise presentar que disminuye la exposición de las membranas utilizando el plasma. Aquí está el cierre. Aquí esperamos a la cicatrización. Creo que aquí fueron nueve meses. Levantamos de nuevo. Quitamos la membrana. Por si alguien tuviera duda de que no es, de que es fácil remover la membrana, pues, aquí está el videín. Aquí está un tornillito. Aquí está la remoción. Esta es la parte más emocionante, porque es como abrir un regalo y ver si nos trajeron los reyes, lo que queríamos. Nos trajeron calzones y calcetines. Pero, felizmente, en este caso, se regeneró bien. Tenemos un buen volumen. Y por ahí me gusta a mí palpar el tejido que está ahí. Ahí está. Y se siente firme el tejido, pues, ¿no? Esta prueba es importante porque si no se vería como una gelatina, ¿no? Entonces, tomamos la biopsia con una trefina. Esta es de 3.5 milímetros de diámetro, si mal no recuerdo. Bueno, eso es el cuento largo. Bueno, colocamos el implante, un IS2. Este es fresado biológico, que es este fresado a 125 revoluciones por minuto para recolectar este huesito. Siempre lo colocamos en la zona crítica. La liberación del periósteo. Eso ya lo vimos. Y los cortesistológicos, donde se ven esos puntos negritos, son células que están creciendo alrededor de los tejidos, ¿no? Ahí se ven los osteocitos que se comienzan a formar. Es un tejido vivo que se forma regenerado, ¿no? Muy bien. Vamos a entrar ya al fondo. Complicaciones y casos de reto. En este caso, muy similar a lo que ya hemos visto. No había suficiente hueso. Teníamos grosor de 3.2 milímetros. Lo mismo. Colocamos el implante, la membrana de titanio. Fíjense, aquí ya se alcanza a ver mi error, porque dejé un punto muy agudo hacia como a distal, digamos. Fui como muy avaricioso en querer regenerar esa cresta ósea. Entonces, dejé un escalonzote de cresta ósea. Oh, Dios. Y ese fue mi gran error, ¿no? Cuatro meses después, felizmente hasta los cuatro meses fue que descubrimos esto. Significa que los cuatro meses, pues ya estamos del otro lado, porque ese tejido que está debajo ya está lo suficientemente irrigado y vivo. Entonces, ya no hay mayor drama más que ya descubrir los implantes. La peor de las complicaciones que pueden llegar a tener es tener esto en el primer mes, que definitivamente debajo de esto hay un tejido que no está vascularizado, que todavía, vamos, que hay una gran posibilidad de que se termine infectando, ¿no? Ahí está. Y este es el abordaje que hacemos. Por supuesto, con sumo cuidado de no hacer más grande el agujero. Comenzamos con una, pues con la incisión, tal cual como si tuvimos que hacer una fase 2, como si fuéramos a descubrir la membrana. Pero obvio, fíjense que en el cursor no quiero hacer mi incisión justo aquí. Me tengo que ir un poquito más hacia distal. Voy a adelantar un poquito el video. Recuerden que las incisiones verticales las hacemos en el ángulo línea. O sea, la unión entre la pared vestibular y la pared distal o mesial. No las hagamos aquí en el centro, porque es la parte más convexa, digamos, de la raíz, donde está más la panza de la raíz del gama de la expresión. Y ahí vamos a acabarle regalando al paciente una recesión. Después va a ser una bronca, por ejemplo, hay que solucionar esa recesión. Entonces es bien importante que estemos lo más conscientes posible cuando hacemos el diseño de la incisión. Y las incisiones verticales siempre tienen que ir más allá de la línea muco gingival, porque si no, no podemos traccionar el tejido. Pues sí o sí, no nos queda otra más que hacer incisiones verticales en estos casos. Aquí me voy de reversa en el bisturí, ¿lo vieron? Nada más para asegurarme que si estoy incidiendo bien y alejándome de que haya una recesión o que acabemos lastimando el colgajo. Vamos a levantar el colgajo entonces. Muy bien. Consumo, cuidado. A veces justo aquí en esta zona se forma un tejido fibroso. Ahora, nota importante, siempre que tenemos una exposición se va a formar tejido fibroso más de lo normal que está allá abajo. O sea, es decir, lo ideal es que nunca se descubra porque sí o sí se forma hueso. Pero si se descubre de manera natural vamos a tener un poco más de tejido fibroso en vez de hueso. Entonces la gran pregunta aquí es, a ver, ¿este implante va a funcionar? ¿Podemos seguir adelante con esto? O tristemente hay que abortar, quitar el implante, llorar un poco, contener al paciente emocionalmente. Bueno, primero a nosotros, después al paciente. No son casos fáciles, ¿no? Entonces aquí con mucho cuidado, con el bisturí, con una incisión de grosor parcial, vamos separando ese tejido fibroso, que es normal que se nos forme en esa zona, principalmente por la exposición, por la fenestración del tejido blando en esa zona, que por supuesto hace que se vaya formando tejido blando por debajo de la membrana. Vamos a ver. Ya, entonces quitamos la membrana, perdón, desatornillamos, quitamos la membrana. Y bueno, vamos viendo la naturaleza de ese tejido fibroso, que ya no está tan firme como en los videos anteriores, ¿se acuerdan? Que palpábamos ahí con la cureta y se sentía más firme. Entonces la gran pregunta es, amigos, ah, bueno, perdón, para cerrar la fenestración, tomamos sí o sí injerte el tejido conectivo del paladar. Lo hacemos por lo general con una sola incisión, el sobrecito. Hoy un poquito más rápido, amigos, porque por cuestión de tiempo, si o no nos va a dar tiempo de discutir, ¿no? Entonces colocamos plasma. Aquí estoy cometiendo un error, porque más adelante vamos a ver cómo chequeé la estabilidad del implante con el AnyCheck. Pero eso debe haber sido desde antes, o sea, antes de hacer este paso, debí de haber checado la estabilidad del implante, ¿cierto? Entonces al final lo hice al revés, yo muy confiado. ¿Por qué? Porque si el implante no está estable, necesitamos removerlo. Entonces aquí fue un error de, vamos, yo no tenía movilidad, confié. Porque al final, fíjense, estoy colocando el injerto de tejido conectivo en la zona crítica. La zona crítica, recuerden, es el margen digital o encima de la cresta ósea. Y lo suturamos, el colgajo como tal, al injerto de tejido conectivo. ¿Ok? Me da mucha pena porque me gustaría tener más tiempo para ver y hablar justamente de la técnica de sutura tranquilamente, pero andamos un poquito apresurados. Pero bueno, vamos a verlo por lo menos. En estos casos utilizo una pinza de Korn. Es una pinza de curación como aplanada con un agujero que funciona muy bien para suturar los tejidos blancos. Fíjense ahí cómo suturamos primero el colgajo. De ahí nos fuimos hacia el injerto. Es bien importante que nos apoyemos con un buen asistente, una buena asistente para no estar sufriendo de más. Y de ahí suturamos a la papila. Hicimos un punto simple, lo mismo del otro lado. Y podemos ir viendo cómo las perforaciones, las fenestraciones, perdón, ya están siendo ocupadas en la parte de abajo con el injerto de tejido conectivo. Incluso si no se llegaban a sellar perfectamente con el plasma, basta. Pero la idea es que justamente lo terminemos de sellar todo. Y si se fijan, estamos haciendo lo mismo. Nos suturamos de la parte vestibular del colgajo hacia el injerto de tejido conectivo. Y ya de ahí nos vamos hacia la papila. Muy bien. Entonces, aquí está la parte que les quería enseñar. Esto fue mi error. Habría que hacerlo desde antes de que apenas cubrimos el colgajo. Hay que ver si está estable. Ahí está escuchando el nop, 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 nop del endy check. 73. Felizmente con una estabilidad de 73. Arriba de 65 está estable. Entonces ya con eso podemos proseguir con la revelación del implante. En este caso ahí está la sutura. Ahí se ve el cierre. Tres días después, buena la cicatrización. Un mes. No quedó perfecto. Fíjese cómo quedó el puestandito de la cicatriz. Pero en general el resultado es bueno. Esto es un poquito del antes. Este es el seguimiento a los seis meses después de la restauración. Es un caso que rehabilitó el doctor Baena. Incluencia es youtuber. Y ahí está la rehabilitación. En general todo bien. El combín. Y al final se mantuvo un buen ancho de tejido. De tejido mineralizado. De casi 7 milímetros. Y bueno, ahí está. Vamos a ver este caso. Vamos a ver la tomografía. Me preocupa ese diente con ese lateral con esa recesión tan grande. Miren la tomografía. Ya no hubo manera de salvarlo. Pero ese y el central. ¿Por qué el central? Además tuvimos que hacer la extracción. Porque fíjense en la tomografía. En la parte inferior de nuestro lado derecho. Fíjense el pico óseo distal de ese central. Está súper apical. Si queremos regenerar el hueso ahí. Tal cual. Tómenlo bien lo que voy a decir. Nos estorba ese diente. Entonces como nos estorba ese diente. Lo que estamos buscando es el pico óseo más coronal. Y solamente uniendo los picos óseos con la membrana. Es como podemos lograr la regeneración que estamos buscando. Esa es de las conversaciones más delicadas que tenemos con los pacientes. El paciente dice muy claro. No es que nada más quiero hacer este diente. Sí, pero hay que sacarte también el otro. Si estamos buscando una regeneración vertical adecuada. Esa es donde hay que dedicarle tiempo a explicarle a los pacientes esto. Porque no es fácil explicar que hay que sacar un diente. Estamos en jerto de tejido conectivo. Luego, aquí nada más decimos las extracciones de los dos dientes. Colocamos el injerto de tejido conectivo plasma como el planeamiento reverso. Es decir, lo único que me interesa ahorita es la cicatrización del tejido blando. No me quiero comer el mundo. No quiero hacer las extracciones y regenerar al mismo tiempo. En este caso lo hacemos por partes. Es bien normal que tengamos este colapso. Es lo que esperábamos. Pero ahora ya no tenemos un albiolo post-extracción con los bordes de leería separados. Ya tenemos un colapso, pero ya tenemos más tejido para poder regenerar. Entonces levantamos el colgajo y esperamos dos meses. La guía quirúrgica. En este caso nos aventuramos. Me aventuré a colocar los implantes y regenerar el hueso al mismo tiempo. ¿Ok? Si procuramos que la plataforma del implante esté 3.5 milímetros apical de donde está la guía quirúrgica. La guía quirúrgica está recortada donde queremos nosotros el margen gingival. ¿Ok? No es la unión semente esmalte. Es el margen gingival. Entonces cortamos. Ahora sí elegí un correcto tamaño de la membrana. Esos agujeros que ven arriba. Círculos rojos. Utilizamos la fresa ACM para recolectar el hueso. Y fijamos la membrana. ¿Ok? Esperamos aquí. Colocamos plasma. La sutura. Fíjese el provisional como debe ser. Súper recortado. Súper higiénico. No debe de presionar nada pues. Oye es que se ve muy ridículo el provisional. Sí. No me importa. Tiene que ser así para dejar el espacio de la inflamación. Y eso hay que explicarlo a la paciente antes para que no haya drama de que el provisional está quedando chiquitín. Cuatro meses. Entonces ¡pum! Felizmente esta complicación también fue a los cuatro meses. Y si se fijan la imagen de arriba, se ven los puntitos. Se ve la membrana con placa. Pues sí, porque no se la puede cepillar la paciente. Pues se ve un puntito rojo ahí. Significa que está siendo irrigado esa parte, que hay un tejido irrigado allá. Entonces ¿por qué surgió esta complicación? Pudo haber sido porque estamos en un biotipo de encía muy fino. En la mucosa. Y pues ahí fue que se nos descubrió. Miren, primero. Fíjense, este video me encanta. Presiono y no sale pus. Entonces eso es bien importante como parte del diagnóstico. Si no sale pus, lo mantenemos con irrigación lo más que se pueda. Una de las ventajas de las mallas de titanio es que son pulidas, son muy limpias. Y se integran al tejido blando. A diferencia de las de teflón. Que se abren y se abren. Y cada semana es espantoso cómo se va abriendo esto. Pues no, esta discusión recién la tuvimos con mi amigo Pierre Gallo. Porque no hay membrana perfecta. Todas tienen sus ventajas y desventajas. Ya, entonces ahí estamos descubriendo. Fíjense cómo hay un tejido fibroso ahí. Es normal. Es lo que estamos esperando. Vamos, forma parte de las tristes consecuencias de la exposición de la membrana. La levantamos con sumo cuidado para ver el tejido que hay allá debajo. Muy bien. Ahí vamos. Y ahí está. ¡Pum! Fíjense cómo se ve un tejido más fibroso hacia la parte de la exposición. Y en la otra zona se ve firme. Miren, ahí está firme. Pero ahí está fibroso. Lo bueno es que hay bastante tejido hacia coronal. Eso yo lo veo como ese tejido blando. Miren. Hay que eliminarlo, por supuesto. Miren, ahí vamos palpándolo, aparte que está firme. Y aquí sí necesitamos eliminar el tejido fibroso, tanto en el implante, en los dos implantes. Ahí casi que ya solito por la exposición. Pero hay que eliminarlo. Entonces ahí está. El tantito del antes y después. Arriba está el después. Abajo está el antes. El volumen está muy bien. ¿Qué hacemos? Any check, amigos. Porque yo necesito ver, tener la tranquilidad si ese implante funciona o no. Y no lo voy a percutir, voy a confiar en eso, pues, ¿no? Entonces aquí coloco tornillo de cicatrización. Debe ser como de unos 6 milímetros, me parece, de altura. Y any check. Ahí está el sonido local. Ahí suena. De medio de 60. Se llama de nuevo. Salió 66. Y después lo hice de nuevo. Perdón por el falta de poco. De 67. ¿Ok? Y aquí en las instrucciones del any check dice si es arriba de 4 milímetros. Hay que arreglarle creo que 2, más 2, más 5, no me acuerdo. Entonces fue como en realidad unos 64. Punto es. Arriba de 65. Estamos bien. ¿Ok? Colocamos plasma. Y ya se imaginarán, injerto de tejido conectivo. Indispensable. El biotipo. Cada vez hay más evidencia de lo importante que es para la mantención a largo plazo. ¿Ok? Entonces la sutura. Es un colchonero horizontal. Pero aquí estamos suturando también el injerto de tejido conectivo. De nuevo, siempre procuramos que el injerto de conectivo esté en la zona crítica. La zona crítica. ¿Cuál dijimos? El margen gingival. Encima de la cresta ósea. Que es donde la parte que... Primero que cuando el paciente sonríe es lo que se ve. Es indispensable que tengamos un buen biotipo ahí. Segundo. Promueve la mantención. El mantenimiento de la cresta ósea. Muy bien. Aquí está la solución. Y es aquí hasta donde vamos. Va bien cicatrizado. Y podemos ver el antes y después. ¿Ok? Entonces ahí va cerrando. Hay que darle mínimo unos tres meses más para descubrir. Muy bien. Este es el último caso de complicación. Y miren. Ay Dios mío. Una mujer de 26 años con labio y paladar hendido. Así me llegó. Son los casos más difíciles. Porque si lo más difícil es el manejo de tejido blando. Pues es fácil que se nos expongan estos casos. Entonces fíjense los cortes. Un poquito hueso. Toda la regeneración vertical que necesitamos hacer. Aquí están mis cálculos del tamaño de la membrana. Hago la suma de todas estas medidas que vemos a nuestra izquierda. Arriba. Para elegir el tamaño de la membrana. ¿Ok? Entonces levantamos el colgajo. Tenía un tipo de implante ahí. Muy bien. Entonces ahí levantamos con sumo cuidado. Ahí se ve el defecto. Nuestra fresa ACM que utilizo a 150 revoluciones por minuto. Muy bien. Me sirve para recolectar hueso autógeno. De corticalizar al mismo tiempo. Y mezclarlo con el injerto de hueso del paciente. ¿No? Entonces en general tomamos de varias zonas. Colocamos la membrana de titanio. Nada muy diferente a lo que hayan visto. Me voy directo a la complicación. Hasta aquí todo era felicidad. Bueno, relativamente. Hasta que. Por más que liberaba el periósteo. No me daba, amigos. No me daba. No me daba. Tejido fibroso. Es el caso de los más difíciles para poder cerrar. Liberando el periósteo. Por ahí van a ver una perforación. Que en ese momento no se me ocurrió a qué comunicaba. Pero comunicaba las fosas nasales. Por ahí se van a notar una parte oscura. Acá arribita de la membrana de titanio. Eso comunica las fosas nasales. Y eso sí teníamos que cerrarlo. Y además dificultaba el cierre. Que la liberación del periósteo tiene que ser alrededor de esa perforación. ¿Cierto? ¡Pum! ¡Mijoles! Muy bien. Entonces, esta liberación de periósteo es muy bien descrita por Urban. Que es una incisión superficial. Ahí está la perforación súper clara. Lo ven. Está de espanto, pues. Es una incisión superficial labial. Tal cual estamos llevando la mucosa del labio. Todo eso hacia coronal. Para poder cerrar esa herida. Eso es lo más difícil de estos casos. Cerrar. Poder cerrar esto. Tal cual después tuvimos que suturarlo. Y la única solución que encontré para cerrar eso. Fue como lo hacen los periodoncistas para cerrar las recesiones. Con una incisión en V. Como un doble papila. O sea, desepitelializar los bordes de la herida. Para dejar tejidos conectivos expuestos. Contarlos. Como una V. ¿Por qué? Porque si no hago esto y no elimino el epitelio. No va a haber ese abrazo que hablábamos hace rato de los tejidos conectivos. Y eso prácticamente es imposible de poderlo cerrar. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Esta es una especie de papila swift technique. Descrita por el doctor Urban. En su libro de regeneración vértica. Entonces, esa fue la solución que encontré para poderlo cerrar. Y suturar con un ácido poliglicólico. Con dos puntitos simples. La perforación. La perforación que comunicaba fosas nasales. Más adelante, cuando hablé con el doctor Prada de Chile. Que vio este caso. Y con mi amigo, el doctor Esteban Alvarado de Costa Rica. Pura vida. Me dijeron. ¡Mae, weón! Es que ese caso, debiste haberte fijado. El tipo de... Que seguramente tenía la apertura hasta el piso de fosas nasales. Entonces, son de esos casos donde el periodoncista como yo se mete. Y aquí reconozco que me debería haber apoyado más con un maxilopo. Al final lo resolvimos. Pero sí, envejecí como unos 10 años después de esta cirugía. Muy bien. Ahí está la segunda sutura. Para poderlo cerrar. Y bueno, ahí colocamos plasma. Ya vimos todo el plasma posible. El cierre que al final logramos. Con el Papila Swift Technique. Descrito por Urban. Esto es a los 9 meses. Y sí o sí tomografía. Ya tenemos buen hueso para poder colocar los implantes. Un buen ancho. Felizmente no hubo exposición de la membrana. No hubo ningún problema con la nariz. Hasta el día de la cirugía. Ahí se ve. Logramos una buena regeneración. Por lo menos en la tomografía podemos colocar los implantes. A los 9 meses. Y pum. Estoy anestesiando. Y veo un brillito en la nariz. Y digo. Holy shit. Se ve la membrana de titanio. Es una de las ventajas de la membrana de titanio. Que se integran los tejidos blandos. Porque imagínate esta complicación con una membrana de teflón. Estás frito pues. Estás frito. La membrana de teflón no se integra a los tejidos blandos. Esto por supuesto fue mi percepción en ese momento. Y pues bueno. Perdón. Aquí se me dio a quitar el sonido. A quitar la maguita de titanio. Ya vimos más o menos esto. Un poquito más rapidín. Por vestibular. Quitamos los tornillos. Y el momento único y especial de remover la membrana de titanio. Ahí bien fijadita. Pero al final. Logramos quitarla. Es bien importante grabar cosas en video amigos. Para que haya evidencia de que no hay cuento. No hay engaño. Y se formó tantito tejido fibroso. Más en la parte crítica. Ahí está la perforación. Que comunica cosas nasales. Entonces colocamos guía quirúrgica para colocar los implantes. Y maldita sea. Pues a pesar de la guía quirúrgica. Yo cometí el error de colocar el implante más hacia distal. Comencé bien mi fresado. Pero la verdad es que se me comenzó a mover el implante. Cuando lo coloqué hacia distal. Porque era donde tenía menos calidad de hueso regenerado. De hecho hicimos tomografía. Hicimos biopsia. Y miren al final. Sí se formó huesos. Hueso regenerado. Pero fíjense cómo el implante me quedó más hacia distal. Comencé el fresado de aquí. Se me empezó a mover acá. ¿Por qué? Porque este hueso es autógeno. Es nativo del paciente. Entonces me moví hacia acá. Es donde se ve cómo lo resolvimos. De nuevo tuvimos que cortar periosteo. Con mucho cuidado de no ser el agujero más grande. Fresado biológico en la zona crítica. Nueve meses. Ahí está la cicatrización. Ahí está el antes y el después. Regénero en general bien. Son casos difíciles. Bueno, aquí coloqué un injerto de tejido conectivo en la zona de los dos dientes. Para cambiar el biotipo. Que es de nuevo esta zona crítica. Perdón, tengo que ir un poquito más rápido. Luego le posiciono a Toshio que me invita a un webinar. Solamente manejo de tejidos blandos. La radiografía. Perfecto. Cuatro meses después. Maldita sea mi suerte. Un objeto de metal a través de la nariz. Carajo. Yo dije, what the fuck? ¿Qué es eso? De nuevo, pum. Oh my God. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso amigos? ¿Qué haces ahí pedazo de metal? ¿Qué haces ahí? Bueno, pues investigar. Bueno, pues miren lo que me pasó. Era el lápice del implante. Y fíjense cómo se me reabsorbió hueso justo en la cresta. Y ahí Prada, el doctor Prada decía, bueno, es que no pudiste hacer. Era claro. Era obvio eso por los antecedentes de esta niña, ¿no? Me dio estabilidad y nota curiosa, me dio 66. O sea, el implante estaba estable, pero el N-Check no mide la resistencia a la rotación. Entonces aquí estamos obligados también. En estos casos tan de cuidado, hacerle torque inverso. Yo lo hago por lo menos de unos 35 newtons. Y aquí tal cual. Además yo le tiré ahí a ganas este implante, preferí removerlo. ¿Por qué? Porque yo no tengo, ¿cómo carajos voy a remover la cresta? ¿O sí cómo carajos voy a remover? ¿Voy a regenerar en la parte del lápice del implante que está directo a las fosas nasales? No. Y además yo sabía que ese implante no me había quedado en la posición correcta, pues, ¿no? ¿Qué hice? Entonces, colocamos un nuevo implante. Sí, hermanos, tuve que inclinarlo un poco más hacia distal, porque me vi obligado en ese momento a buscar hueso nativo del paciente, ¿cierto? Ay, Dios. Bueno, al final entramos con buen anclaje. Esto con certeza vamos a colocar ahí aditamentos multi-unics a poder solucionar, porque me parece que la plataforma está bien colocada en el implante atitangulado, pero la plataforma bien colocada. Entró a buen torque el implante y aquí aproveché para cambiar el biotipo, ¿no? Ella, además de un biotipo muy fino, el paladar muy difícil, sin tuberosidad para obtener injerto nativo de ahí. Entonces, utilicé un mucoderm para cambiar el biotipo y proteger los implantes, ¿no? Ahí está. Muy bien. Colocamos hueso del fersado biológico para sellar esa zona. Y la sutura muy similar a las anteriores. Aquí utilicé una técnica de sukeli. Fíjense ahí cómo va por detrás del central. Va del colgajo al mucoderm por detrás del central. Es un tipo suspensorio. Y en algún momento voy a entrar dentro de la papila. Voy a suturar aquí la papila y me voy a regresar. Entonces, esta sutura es importante para posicionar este colgajo lo más coronalmente y sostenerlo por medio de esta sutura suspensorio. Entonces, va del colgajo al mucoderm, detrás del central. Salgo de aquí y ya entré por la papila y de nuevo ya a suturarlo en esta zona. Muy bien. Más o menos esa es la idea. Y hasta aquí vamos. Esta es la cicatrización de los tres meses. Esta foto la tomamos el 10 de julio. Y aquí vamos, amigos. Ya se ve más cicatrizado. Aquí está de nuevo mi joligan. Ustedes disculparan. Y ahí va. Ya se va formando el tejido de granulación. Y ya va cerrando. Y ya va cerrando mejor. ¿Ok? Muy bien, chicos. Por supuesto, este es un equipo. Este les agradezco. No es un trabajo solo. El resultado del equipo de trabajo y de mi familia. Es la diferencia. El chinos. Ya te diste ahí, Iván. Estás más chiquito, ¿eh? Mira. Ahí está mi nueva adquisición. Cochilita. Se llama Pablo. Ya tiene 10 meses. Les manda besitos. Muchas gracias, chicos. Disculpen lo apresurado. Muy bien. Vamos entonces a Toshio. ¿Andas por ahí? Preguntas. Sí, así es, mi queridísimo, Manuel. Muchísimas gracias por tu presentación. Me gustaría ver si tú tienes ahí acceso a las preguntas y respuestas, ¿es cierto? Sí, aquí lo tengo del doctor. La primera es del doctor Álvaro Mora. Y dice, ¿cuál es el porcentaje de exposición con estas membranas de titanio? Bueno, si hablamos como tal de evidencia científica, tendríamos que irnos a ese triste 17%. Felizmente, con lo que ha avanzado, digamos, la técnica, yo diría que es menos. A lo mejor, en mi experiencia, a lo mejor estamos hablando como de un 5%. Si escuchamos a Urban, por ejemplo, aunque él utiliza las de teflón, dice que ya tiene un porcentaje de éxito de un 99%. Ahora, si hablamos de exposición, es mucho más noble porque yo tengo experiencia con ambas, con las de teflón y las de titanio. Es mucho más amigable las exposiciones con las mallas de titanio porque se tiene una integración a los tejidos blandos por las perforaciones que tienen. Entonces, son menos agresivas. Ahora, igual estás perdido de la exposición. Es al inicio del proceso de cicatrización. Mi querido amigo Tonet dice, doctor, ¿qué tan cierto es que mientras más grandes sean los agujeros de la malla, tienen menos probabilidades de una apertura de la incisión y exposición de la malla? Honestamente, no lo sé. Yo, personalmente, no me gustan que sean muy grandes los agujeros, las perforaciones, como lo estás poniendo ahí. Porque va a haber mayor formación de tejido blando en esa zona porque sí o sí va a haber una invaginación tremenda. Y los que llevan, las mallas de titanio nacieron, digamos, de la cirugía cráneo-facial, de la cirugía donde colocaban grandes mallas de titanio para fracturas, por ejemplo, del cráneo, y lideran nunca más quitarlas. Entonces, algunos dicen, bueno, se pueden utilizar en boca, pero no quitarlas. Entonces, pues sí, pero si quieres regenerar la cresta ósea, tienes que quitarlas. Esa es la gran desventaja de esas perforaciones tan grandes. Que haya una menor probabilidad de apertura de la incisión y exposición de la malla, yo no veo, conozco evidencia de eso, pues no te podría decir que más o menos, ¿no? El doctor José Humana, además de la membrana del injerto ósea, ¿algo más para incentivar la regeneración ósea como proteínas BMP? Sí, la verdad es que yo también tengo experiencia en proteínas BMP. Yo utilizo plasma como tal. Si no utilizan plasma, entonces lo idóneo sería ahí utilizar entonces una membrana de colágeno, tipo, no sé, Bioguide, Creos, Jason, pero ahí por supuesto que se incrementan los costos. Y proteínas BMP está muy bien usarlas, no veo por qué no. Yo personalmente no las uso. Combina. Ya dije de preguntar a la verga. ¡Eh, Toshio! ¡Oh, oye, viejo, se escuchó todo, eh! Después me voy a burlar mucho de ti, eh. Muy bien, Álvaro. Dice, combina el autoinjerto con algún autoinjerto que no injerto. Sí, sí o sí, siempre hay que estarlo combinando. Arturo Gama, mi amigo, excelente caso. ¿Por qué no colocaste un poco de hueso en los picos óseos encima de la membrana, por decir, la posibilidad de la...? Podría ser, podría ser. Yo confío más en el plasma, porque el plasma va a promover el cierre del tejido blando. Y esas partículitas de injerto arriba, primero no se va a regenerar el hueso ahí, porque van a quedar invaginadas en el tejido blando. Segundo, me da miedo que se vayan a contaminar, que van a estar cerca del margen, de la línea de la incisión, pues, ¿no? ¡Eh, saludos Prada! ¡Qué bueno que te conectaste! Ahora hay unas membranas de tefón perforadas. No las he usado, pero básicamente el concepto es el mismo, pues, ¿no? Ahora, el que haya membranas de titanio o de tefón perforadas es para estimular al periósteo, que es otra ventaja de estas mallas de titanio. Y por eso, lo ideal sería que estuvieran aunadas con BMPs, con plasma, para estar promoviendo la ventaja osteogénica del periósteo. El doctor Hernández, ¿utiliza solo hueso autólogo o no coloca algún otro injerto? Utilizo el A100, ese siempre lo utilizo, mezclando con el geno injerto. Muy bien, saludos, Gleason. Creo que ya es tú, amigo. ¿Ya? ¿Todas están ya? ¿Sí? Ah, oye, tengo aquí una, la doctora Xochitl Álvarez. Y si puedes explicar la técnica de sutura, tal vez eso lo podríamos ver en otro webinar, tal vez en el que hablabas de, que podríamos hablar del manejo de tejidos. Sí, para poner diagramas y verlo con más tiempo, absolutamente. ¿Sí? ¿Te parece bien? Tú mandas, amigo. Llegó una última, esa ya la, después de la de Gleason. Sí, Gonzalo. Bueno, utiliza... ¿Qué es la última? Versa, sí. Ya, no las uso, se me hacen unas fresas maravillosas. Y sí, para elevación de seno, expansión. Creo que son muy buenas técnicas. Gonzalo seguramente es un nombre muy usado en Chile, ¿cierto, Gonzalo? Y allá son súper populares, allá con mi amigo Luis Chen, mi amigo Urrutia, que funcionan muy bien. Son muy buenas. Ahora, ¿qué más tenía? Ah, sí, había un quiste en la altura de hueso, en la altura de grupo 5. No, eso por lo general es por los cortes de la tomografía, que a veces ya ves que es una... En unos cortes quedan partes en el hueso y partes quedan volando en hueso y tejido blanco. Entonces, muchas veces nos dan las imágenes en la tomografía, como oscuras, pero no es que haya tenido quistes. Es básicamente el corte de la tomografía. Si moviéramos ese corte, ya encontraríamos el hueso, Gonzalo. Yo creo que esas serían las preguntas. Si no estoy al pendiente en redes sociales y todo, amigos, por favor. Por Instagram me pueden seguir preguntando para no ocupar más tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, mi queridísimo Manuel. Creo que todos quedaron muy complacidos con tu conferencia. Esperamos tenerte muy pronto nuevamente. Creo que siempre te das un gran sabor de boca para todos los que te vemos. Y, pues, bueno, les pido el favor que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Nos den ahí like, nos compartan, nos den follow. Y, pues, bueno, ahí próximamente tendremos tu webinar. Lo pondremos en nuestras redes sociales, especialmente en la página de YouTube, para que puedan estar ahí viéndolo y reproduciendo esa gran información que nos brindas, mi queridísimo Férez. Gracias. Y, pues, bueno, pues, no me queda más que agradecerte. De verdad, te agradezco mucho tu tiempo. Les agradezco a todos el tiempo. Quiero cerrar ahí con, ya, con algunas cosas. Es invitarlos a nuestro próximo webinar, que será el 22 de julio, del doctor Garlini, será en inglés. Y, pues, bueno, ya les mandaré el banner de nuestro gran amigo, el doctor Mauricio Prada, de Chile, que será el 25 de agosto. Y el tema será soluciones quirúrgicas de lo simple a lo complejo. Entonces, yo creo que será muy interesante también que nos apoyen participando en ese webinar del doctor Prada, que será increíble como todos los que presentamos. Y, pues, bueno, estos son algunos contactos de información. Todos los que están en México o en Latinoamérica, pues, naturalmente, se pueden conectar a través de sus distribuidores en Chile con Luis Chen, en Costa Rica con Dani, acá en México conmigo, con Jordán. Y, pues, bueno, aquí tenemos el Facebook internacional, que es Neobiotech Global Department. Tenemos el canal de YouTube, que es Neobiotech, el website, que es neobiotech.com. Y tenemos esos emails que son de Gabriel y quien él nos apoya con todo este tema desde Corea. ¿Ok? Y, pues, bueno, ahorita voy a compartir una encuesta, una breve encuesta que me encantaría que nos apoyaran a contestarla. y, pues, bueno, pues, prácticamente sería todo de nuestra parte. Les voy a compartir la encuesta para que la puedan, este, la puedan, la puedan responder y apoyarnos ahí para poder mejorar. Yo creo que aquí lo importante es poder mejorar y ofrecerles mejores webinars y mejor contenido, que creo que el contenido que hoy tuvimos fue espectacular. Entonces, pues, bueno, les dejo aquí los, lo que serían las votaciones y, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Manuel, como siempre, un placer tenerte, de verdad, es, es, es un honor, un honor como siempre tenerte aquí, amigo. Espero tenerte muy pronto otra vez. Gracias, amigo, por la invitación. abrazos a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.